Quisiera recordarte siempre alegre bailando las ambas en el parraje Volando tu pañuelo al viento va cantando el aire que rosa tu piel Volando tu pañuelo al viento va cantando el aire que rosa tu piel Quisiera contemplar tu estampa junto a aquella dama, amiga y mujer Romance que no tiene tiempo brote concebido para florecer Romance que no tiene tiempo brote concebido para florecer En mi guitarra andarás Entre las cuerdas vivirás Serás destreza que me guíe por este camino de lucha y verdad Serás destreza que me guíe por este camino de lucha y verdad Aplausos Quisiera resumir tu historia Buscando palabras que pueda mostrar Tu vida tan rica y sincera Hermano del alma, amigo Fabián Tu vida tan rica y sincera Tu vida tan rica y sincera Hermano del alma, amigo Fabián Quisiera como tantos otros En mi humilde samba Poderte nombrar Dejando en cada escenario El cuerpo y el alma, tal vez mucho más Dejando en cada escenario Un cuerpo y el alma, tal vez mucho más En mi guitarra andarás Entre las cuerdas vivirás Serás destreza que me guíe Por este camino de lucha y verdad Serás destreza que me guíe Por este camino de lucha y verdad Un cuerpo y el alma, tal vez mucho más Un cuerpo y el alma, tal vez mucho más